¿Crees que puede venir Lola, por ejemplo? Hombre, por esperar, sí, ella la verdad que no me gustaría mucho que viniese, pero no me apetece mucho. Bueno, tú te vas con ella, ¿no? Yo me llevo muy bien con ella. Sí, pero bueno, yo prefiero no estar aquí con mis novia, ¿sabes? Pero ahora tú te llevas fatal con Lola, ¿no? Yo me llevo fatal, si me tiene demandado, me cago en ir. Vamos a tener juicio y todo. Hostia, oro, perro, horus. ¿Tiene alguien? ¡Holi, se puede! ¡Lola! ¡Ay, ya marco! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Tú? No pasa nada, no pasa nada. ¿Estás bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Súper, a ver. Hola. Encantada. Bueno.